Hoy en este día especial para Ciudad Puerto de la Ceiba se ha producido la toma de posesión del alcalde Jerry Sabio. Hoy es un día muy especial para Ciudad Puerto de la Ceiba. ¿Quién sabe si volvemos a ver algo así en esta Ciudad Puerto de la Ceiba? Una ciudad fundada en 1877 y que es la tercera ciudad más importante para nuestro país. La Ceiba envuelto en tremendos problemas económicos, pero creemos que Jerry Sabio aunque no tenga una varita mágica puede tener la capacidad para administrar y para dirigir a la Ciudad de la Ceiba por nuevos destinos. La ciudad necesita mucha ayuda, mucha crisis, tantos problemas que tiene la Ciudad Puerto de la Ceiba y que es una ciudad que mira al frente. Hoy vemos la gran algarabía de la ciudadanía de Ciudad Puerto de la Ceiba. Hoy ha gritado y ha dicho Jerry Sabio en su discurso que sí se pudo. Humildemente acepto la responsabilidad, ha dicho Jerry Sabio. El camino estuvo lleno de adversidades, pero con el calor de ustedes me dio la gran esperanza para seguir adelante. Gracias, al favor de ustedes me convierto hoy en su alcalde. No hay vencidos ni vencedores en Ciudad Puerto de la Ceiba, ha dicho el doctor Jerry Sabio, que también reiteró, la Ceiba somos todos. Estamos juntos, todas y todas. Debemos salir o sacar adelante a este municipio. En cuanto a los invitados especiales, ha habido hoy representantes de diferentes lugares de Centroamérica. Hubo un grupo de Guatemala y también hoy comparece aquí el actor Danny Glover, que es de los invitados especiales que hay en Ciudad Puerto de la Ceiba en un 25 de enero de este año, en el que también se celebra el Día de la Mujer Hondureña. Muy contentos por este acontecimiento y por supuesto, kennycastillo.com tenía que estar aquí para llevar este evento a saber cuánto tiempo más nos va a costar ver, observar algo como lo que estamos viendo hoy, aquí en esta ciudad. Una ciudad que en el pasado estuvo dividida entre negros e indios, una ciudad que sin embargo hoy podemos ver su multiculturalidad. Estamos contentos de estar acá y ver este ascenso, de ver la toma de posesión del doctor Jerry Francisco Sabio.